Se ve o algo, eh? 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 El coche, el ayuno coche y... Otro coche, eh? Si... Bueno, lo grabo un poque A los pa' grabaros Una vega que cao, tan Eh? Una vega que cao tonta igual Estima que no n'hi ha senyum Ah, cuando entrem al poble se por lo mejor El rellam se ve, ¿no? Ahora, tío Es barranc inundados Los poros de la carretera ya no traguen más aigua La carretera, la carretera, eh? En tresis d'aigua Esto es para que para Mira, mira Qué para Qué guapo, nene Ahora mateixa Me agarra a mi algo Eso me lo guardaré en el Youtube Qué guapo Qué guapo Eh, pues el poble estará Fet una mierda T'ho sentit a la aigua que ha caigut Sí, sí, sí En el perfil del Carrefour Y ahora ve en cuatrois d'aigua Sí Uuuh Es que no me ves Qué barbaridad O sea, pues ese de la moto 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 Ese de moto, eh? Ese de moto, ahí No, 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 no. ¿Ya seguís un millón el vídeo? ¿Eh? ¿Seguís un millón el vídeo? Sí, yo, tres minutos ya en casilla. Yo... Vaya tela, no hay tronada. Bueno, aunque no paregas, eso es el que me sigue. ¡Puah! Yo no sé ni... Mira. Yo no me ha caído así, abaixate un poquito. Tampoco al bar. Típica a la España, es toda la gente del bar. ¡Puah! Ploga o neve, o gacha sol, la gente del bar. ¡Puah! Por la Plaza de Baú, mira. No queda la arena. ¡Ipa! ¡Te chuto, cari! Ahí está, ¿eh? De prena de culpa ahí, a la entrada de un carrago. ¡Qué llueva, qué llueva! ¡Qué llueva, qué llueva! ¡Qué llueva! ¡Hola! ¡Evo, estará bona! ¿Tú te lo tienes tres guardas que tenéis? ¡Jejeje! Encantado de entrar a la ayuda, porque la otra vez, la otra vez, va a ser una figura, no es rechip, va a entrar a la ayuda, y me ha hecho una tada. Cuatro gotas. ¿Eh? Cuatro gotas. Cuatro gotas, sí. Cuatro gotas y cinco minutos. ¡Flipa! ¡Tres horas para bajar el video! ¿Eh? ¡Tres horas para... ¡Tres horas para pujar el video! ¡Para ver que yo... ¡Calla!